Bueno caballeros, esto fue lo único que quedó de las palomas, la paloma ceniza y la paloma mosquial. Las voy a dejar aquí, no las vendo por ningún dinero. Estas dos palomas se quedan aquí en la casa hasta que Dios quiera. Ya le di la libertad, ahí le puse una cantina de agua para que tomen y se bañen. Y aquí pueden ver el palomar. El palomar está vacío, se quita todos los cajones, solo las dos palomas y en libertad. Con un cajón arriba del techo, para que se meta darle agua. Ahí están, con ese solo cajón, ahí están las palomas. Lo único que dejé, ya digo, no las vendo, así que no os prestan nada, que no hay dinero para pagar. Y miren los cajones ahí. Ya los quité, ahí están para el que quiera comprarlo. Ahí están los cajoncitos. Ahí me retiré ya. Y dejé mis dos niñas, una de arriba secándose, que se bañaron ahora, la otra aquí, bueno, corto y fuera.